Si no quieres perderte ningún vídeo de los que subo, recuerda suscribirte y después de suscribirte no olvides de activar la campanita, recibir todas las notificaciones de este canal y así no te perderás ninguno. Os dejo con el vídeo. ¡Chao, chao! ¡Qué maravilloso día! ¡Oh, Dios! A ver... ¡Oh, sí! ¡Ha salido un día precioso! ¡Me encanta! ¡Los pájaros cantan! ¡Las nubes se mueven! ¡Piu, piu, 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 piu! ¡Jajaja! ¡Y, joder! ¡Hace un día precioso para salir a pasear! ¡Ay! ¡Para hacer mis necesidades! ¡Ahí estamos! ¡Ah! ¡A ver las necesidades como se hacían! ¡Ahí! ¡Ah! ¡Uf! ¡Ahí! ¡Oh, chaval! ¡Madre mía! ¡Qué bien! ¡Sí, señor! ¡Una duchita! ¡Ahí estamos! ¡Vamos a abrir el agua! ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Perfecto! ¡Ah! ¡Qué rico bañito! ¡Sí, señor! ¡Ay! ¡En un rato iré a visitar a León a ver qué está haciendo! ¡Oh, venga, venga! ¡Qué rico! ¡Oh, oh, uy! ¡Y ese sonido de ultratumba! ¿De dónde viene? Bueno, no pasa nada. ¡Oh, qué rico bañito! ¡Vale! Nos secamos ahora un poquito de aquí. Vemos el mar, que es muy bonito. ¡Ay! ¡Uy! ¡Es el vecino que está haciendo algo raro! ¿Qué pasa, León? ¿Está raro? ¿Cojones? ¿Qué? ¿Qué me pasa en la cara? ¿Quién soy? ¿Qué? ¿Le voy a llamar al vecino? ¡León, León, León, León! ¿León, estás? ¡León! ¡Eh! ¡No me mides! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Vale, vale! ¡Estás raro tú también, tío! ¿Yo qué va? ¡Venga, va! ¡Rápido, por favor! ¡Baja! ¡Sí, sí, sí! ¡Ya pues se puede mirar que he cerrado la cortina! ¡Ah! ¡Vale, vale! ¡Oye! ¡Dime! ¡Es que no te notas raro! ¿Yo qué va? ¡Yo estoy perfectamente! ¡Pero mírate! ¡No eres León! ¡Eh! ¿Seguro? ¿Seguro que... ¿Yo no tenía sangre por los ojos y por el cuerpo? ¡No! ¡Tú eres un León! ¡Te has convertido en... ¿Ah? ¡Te has convertido en Mario.exe! ¿Cómo? ¡Mírame a mí! Soy... ¿Cómo? ¿Quién soy? ¡Y tú eres Sonic.exe! ¿Soy Sonic.exe? Soy... ¡No! ¿Qué haces? ¿Cómo haces eso? ¿León? ¿Qué... qué hace? ¿Qué nos ha pasado? ¿Qué hacemos? ¡Seguro que es Mario.exe! ¿Eh? ¿Qué... ¿Qué dices, hombre? ¡Mario.exe! ¡Mario.exe! ¿Qué te pasa, tío? ¡Mario! ¿Qué nos ha pasado? ¡No entiendo! ¿Qué pasó? ¡Pero León! ¿Quieres dejar de hacer el tonto? ¡Soy Mario.exe! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que eres León, tío! Que nos ha pasado algo Que me he levantado y no era yo Oye, tenemos que investigar este misterio Esto no puede quedar así Mario No, Mario, ¿qué haces? ¿Qué haces? Mi casa, Mario 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 Mario, no, eres león No eres Mario, eres león picarón León pica mario punto exe Pero, ¿qué nos ha pasado? León picarón No, no Escúchame, ven aquí, ven aquí conmigo, por favor Mira, pon aquí dos sillas ¿Tienes sillas para poner por aquí? Por favor Eh, casualmente, tengo dos sillas Vale, vamos a hablar tú y yo, ven Dime ¿Qué haces? Bueno Vamos a ver Tú, tú eres león, o sea, no eres Mario Algo te ha pasado Yo no soy Escúchame, yo no soy Sonic.exe, escúchame Yo soy ZZGamer, el de los vídeos, tío ¿Grabamos vídeos los dos juntos? ¿Somos youtubers? Sí ZZGamer No, escúchame, escúchame, a ver si te acuerdas Hello people, yo os doy a todos vosotros Un gameplay de Minecraft, ¿te acuerdas? No, escúchame ¡Muy buenas a todos! ¡Bienvenidos una vez más al canal! ¡Bienvenidos! Soy yo, soy yo ZZGamer No soy Sonic, ¿entiendes? ZZGamer No, no León, escúchame, mira malos ojos ZZGamer ¿Cómo presentarías un vídeo de Minecraft? ¡Hum, hum, 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 hum... ¡Hello peopleini! ¡Bienvenuti todos a un nuevo vídeo de Minecraft! ¡No! ¡Hoy estamos en un nuevo vídeo de transformación en el Minecraftoooo! No, no, no es así ¿Qué ha pasado, Leon? Leon, a ver Es que eres Leon, no eres Mario Mario no existe, ¿vale? Es un videojuego, nada más Que no, que no ¿Y yo por qué soy Sonic? No lo entiendo ¿Qué me ha pasado? Soy Sonic, ¿pero por qué soy Sonic? Has sido tú, ¿verdad? ¿Y por qué no? Vale, mira, tenemos que resolver esto ¿Y qué mejor forma de resolverlo que un salto de trampolines? ¿Te parece? ¡Trampolines! ¿Tienes algún trampolín a mano, Mario o Leon? Casualmente tengo un trampolín en el bolsillo Oh, ¿no tendrás otro? Casualmente tengo muchos trampolines Perfecto, vale Podemos hacer un video en la cama elástica, ¿qué te parece? ¡Eso es viral! Sí, ¿a qué sí? Vale Escúchame, el que llegue más alto Habrá llegado más alto Esto no sirve para resolver nada, pero lo estamos pasando bien al menos ¿Qué te parece? Vale Vale, venga, hay que saltar, hay que saltar mucho ¿Y este quién es? ¿Quién es este? Oye ¿Quién es este señor? ¡Fuera de aquí! ¡Vamos, fuera de aquí, amigo! ¡Vamos, fuera! ¡Es nuestro! ¡No, está bien, está bien, ya vale, ya vale, ya vale, ya vale Tenemos que resolver esto, Mario Tengo una idea Tenemos que resolver esto Lo primero que tenemos que hacer es construir una casa Coge madera, rápido ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vale! Coge madera conmigo, venga Vamos a resolver esto, Mario Es que, Mario, ¿por qué te llamo Mario? Si no te llamas Mario, te llamas León ¡Eres León Picarón! ¡Estoy cogiendo madera! Bueno Vale, ayúdame a construir la casa, Mario, por favor Venga, ayúdame, rápido Va ¡Caseta! Oye, te puedo llamar León, ¿verdad? Es que es mejor Es que no eres Mario No, 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 no Yo soy Z, Zgaymer, Zgaymer, por favor ¡Casa! Vale, vale No, 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 no Pero espera a ti Con calma ¿Vale? Aquí me espero Pero, ¿qué te pasa? No eres el mismo Soy Mario.exe No, eres León Picarón Escúchame Vale Eres Mario Pero ahora te tienes que convertir en León Picarón Te voy a ayudar, ¿vale? Te voy a enseñar un par de pautas Que debes seguir para ser León Picarón, ¿de acuerdo? Vale Vale, venga aquí conmigo, venga aquí conmigo Vale, lo primero tienes que decir Muchas gilipolleces, pero muchas ¿Vale? Vale O sea, tienes que presentar un vídeo diciendo Hello People, no Pipolini ¿Vale? Y a continuación de Hello People Tienes que decir muchas gilipolleces O sea, cosas que no tengan sentido, ¿vale? Vale, inténtalo una vez más Venga, va Hello People y muchas gilipolleces Que no tengan sentido No, Mario No, o sea Tienes que decir Hello People y luego lo que te venga a la mente Da igual lo que sea ¿Vale? Hello People y lo que te venga a la mente, da igual lo que sea Estamos en un nuevo vídeo de Minecraft Que no, por favor, que eres León Picarón No eres Mario Vale Si eres Mario Dime Intenta convertirte en León Picarón El youtuber Vale Y... ¡Gilipollini! Bienvenuti a un nuevo vídeo de Minecraft Vamos a jugar en una partita Son molto volta A lecaiguares con zeta gay Bertoni punto este No, volvamos a poner una vez más La última vez Casi lo consigues Vale Vale Ejeje Y... ¡Ay, ay, ay! ¡Gilipollini! ¡Gilipollini! No puede ser Mario, por favor Te voy a pedir un gran favor, ¿vale? ¡Dime! ¿Qué haces? ¿Por qué rompes todo ahora? ¡No lo te! ¡Ay! Te voy a pedir un enorme favor, Mario León ¡Dime, pedazo de puto! ¡Aaah! Te voy a pedir que acabes con mi vida, ¿vale? No quiero seguir siendo Sonic.exe Soy una mala persona Sonic.exe Es malo, es... ¡Ay! Es mala gente Y tú también eres mala gente Y nosotros no somos mala gente ¡No! Esto es molto bonapipollini Vale, Mario, entonces... ¿Acaso una mala persona pegaría a un aldeano? Mario, mejor... Eso Ven aquí conmigo, por favor ¡Voy, amigo! Ven aquí donde estoy yo Y acaba con mi vida para siempre Porque yo no me merezco vivir Yo soy Zgamer, no soy Sonic.exe Así que, por favor, ven aquí ahora mismo Y mátame, por favor Vamos ¡Vale! ¡Voy a acabar con la tonta vita! ¿Listo? Sí ¡No!